Es posible cantar, es posible danzar, tú me llenas de cómo voy a felicitar Mis manos alzaré, mi corazón retiré, mi deleite es adorarte a ti, mi Dios Quiero tu nombre cantar, con mi vida alabar, voy a darte todo lo que soy, Señor Tus brazos cobraré y de tu amor cantaré, mi deleite es adorarte a ti, mi Dios Quiero danzar entre ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero danzar de ti, mi Rey, porque tú eres mi Dios Quiero danzar de ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero danzar de ti, mi Rey, porque tú eres mi Dios Es que es posible cantar, es posible danzar, tú me llenas de cómo voy a felicitar Mis manos alzaré, mi corazón retiré, mi deleite es adorarte a ti, mi Dios Quiero tu nombre cantar, con mi vida alabar, voy a darte todo lo que soy, Señor Tus brazos cobraré y de tu amor cantaré, mi deleite es adorarte a ti, mi Dios Quiero danzar de ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero danzar de ti, mi Rey, porque tú eres mi Dios Quiero danzar de ti, mi Rey, porque tú eres mi Dios Quiero danzar de ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero cantarte a ti, mi Rey, porque tú eres mi Dios Quiero cantarte, mi Rey, porque tú eres mi Dios Quiero avanzar de ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero cantar de ti, mi Rey, porque tú eres mi Dios Quiero danzar entre ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero cantarte a ti, mi bebé, porque tú eres mi Dios Quiero danzar entre ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero cantarte a ti, mi bebé, porque tú eres mi Dios Quiero cantarte a ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero cantarte a ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios Quiero cantarte a ti, Señor, que el mundo vea que tú eres mi Dios